Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a lo que fue el programa Pauta de Juego y también a Deportes en Agricultura que estuvieron hablando sobre lo que fue el planteamiento de ColoColo ante Magallanes y también lo que está pasando actualmente en los escritorios contra ColoColo. Así que bueno, les dejo en la descripción tanto el link para Pauta de Juego y también para Deportes en Agricultura para que vayan a ver el contenido completo. Nos metemos en ColoColo con Magallanes. Yo creo, esto es una teoría que vi, es cierto. Voy a hablar con el resultado del lunes, como se dice, después de haber visto el partido de ayer, no sé qué. Con el diario lunes, nada que es el resultado. Yo digo, la U que saca a los dos delanteros, que busca a los dos delanteros y si la Ribé lo hubiese dejado y se quedaba de banca del 9 que va a traer, ColoColo, que no tiene a Carlos Palacio y no se le cae una idea y no tiene un organizador de juego y si se hubiese traído en algún momento a Cristóbal Jorquera... La mejor sociedad que hay en el fútbol de las mejores y no solamente primera vez. Por un tercio de la plata de cualquiera de los volantes. Ojo que no creo que no se le caiga una idea, yo creo que la idea era más o menos clara y no funcionó. Espera, espera, no, bueno, no se le cayó una idea para mí y formado en casa además, porque ayer entre los dos, pim, 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 no erraron una pelota. Es que el chico Quiroz es bravo, se encara con lo grande, pesca la pelota, te hace así, pum, pum, te saca para un lado, juega a Jorquera, el chico González un avión... Alfaro jugó bien también. ¿Cómo se llama el arquero, el uruguayo, que es lo que hablábamos? Matías Bernaténez. ¿Lo que ataja ese muchacho? Tiene una potencia de pierna. Yo lo ejemplifiqué en ellos dos, después hay otros nombres que son conocidos, Nicolás Mancilla, Vázquez, lo ejemplifico en esos dos, porque de repente se vuelven locos buscando por aquí y por allá y a veces la identificación con los equipos es importante. Bueno, ayer uno identificado con la U, el otro formado en Colo-Colo, le dieron un toque a ratos y Colo-Colo con ganas, con intención, con malas decisiones en el último tramo, porque sacando Bimber amaga el remate, rompe líneas, en vez de pegarle al arco centro, trae gol y te cambia el partido. ¿Y cuánto hemos hablado de las malas decisiones en la última jugada de Colo-Colo? Y que en un momento le pasó a la U, en el comienzo de la segunda rueda, la U dejó de ser, decían, nos generamos muchas ocasiones de gol. Sí, pero no era la ocasión de gol correcta, era rebotarle al arquero, que todo el mundo estaba moviendo que le iba a rebotar al arquero, o al defensa en vez de hacer pum, va el que está solo en el segundo palo. Bueno, le está pasando a Colo-Colo. Es que yo creo que últimamente el único que está tomando buenas decisiones de tres cuartos para arriba es Mauricio Isla y Carlos Palacios, que no lo tiene. No, 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 y no estando Correa es notorio, porque lamentablemente, si yo bien defendí muchísimo a Paiva, creo que ayer lo vi errar en cosas que él no debería errar. Por ejemplo, cabezazo y después en ir a buscar el centro para ganarlo el cabezazo, se pasa. Y bueno, obviamente me quedé, porque yo soy un gran defensor de lo que él podía llegar a hacer. Y me queda la sensación que él está errando al movimiento de la jugada. En un club con la gerencia deportiva clarita, de la mano, con el técnico y todo, Jorge, por Almirón, ¿no? Jorge, dale con él a la proyección, ya está. Está listo. Ya está, con Paiva no lo vamos a comprar y ya está. O sea, ayer fue paupérrimo el movimiento. No, 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 bueno. No, lo de Paiva ya no tiene solución, me parece. Lógicamente no le van a renovar y ayer era un partido donde él tenía que salir con todo a demostrar de qué está hecho y bueno, no le salieron las cosas. Así que la renovación es casi imposible. No sé, pero le errala. Después hay otra que tiene que tocar y termina rematando por sobre un defensor. Pero bueno, más que eso, tú decías, no, se le cae una idea. Yo creo que Colo Colo sí tuvo una idea. Principalmente hacer jugar a Paiva y a Volados de espalda para que rebotaran. Pero el tema es que nunca pudieron. Porque era tan buena la planificación de Ronald que siempre supieron que había que anticiparlo. Es que Spinoza con González, además, le ganaron todos los duelos. No, pero Mancilla anticipó increíblemente. Le anticipó. Entonces, cuando había que rebotar, la pelota nunca fue limpia. Y si bien llegaba el Colo Gil, el Pave, el Vidal de frente, la desesperación que le generaba que le pinchara la pelota y estuviera aquí, Quiró, Jorquera, Arangui. Arangui. Entonces, yo quiero, a mí me gusta más resaltar lo que hizo Magallanes para poder lograr un resultado. Y que la idea de Ronald Fuente calzó perfecto y sus jugadores la hallaron a cabalidad. De hecho, te agrego algo más, incluso. Magallanes, al margen de su lugar en la tabla, recontra candidatos en deporte. Es la liguilla, lamentablemente sí. Juega bien. Es que yo creo que ahí, bueno, obviamente uno siempre hace la mirada desde la perspectiva del equipo favorito, ¿no? Del grande, el que tiene la responsabilidad y la obligación. Yo creo que Colo Colo ayer salió a comerse el mundo y se encontró con estas dificultades porque efectivamente al frente hay un equipo que viene siendo consistente. Magallanes bailó a Unión Española, en los ida y la vuelta. O sea, se lo olvida. Boletas en la ida, boletas en la vuelta. El tercero del torneo. Le hizo tres a Colo Colo en Talca, con Colo Colo en su momento, pensando obviamente en Copa Libertadores. Entonces hay un equipo que está bien armadito. Yo creo que ayer, a ver, la falta de ideas de Colo Colo no, siento, ¿no? Que no es exclusivamente por la ausencia de Palacio. Se exacerba obviamente la ausencia ante el resultado. El mejor partido de Palacio, claro. Porque además cuando no está, no hay un bis. Tiene que cambiar. Claro, entonces... No, es que hoy le venía, perdón, cortito. Es que lo que voy a decir para... Para complementarlo. Si estaba Palacio, era otro juego. Exacto. Está bien, pero se exacerba hoy la ausencia de Palacio. En el partido de ayer, dado el resultado, que Colo Colo no pudo revertir la llave, terminó empatando y llevando fuera la Copa Chile. Yo creo que hubo ayer muchos jugadores de Colo Colo con la cabeza en otro lado. Partiendo por Vidal. O sea, siento que el equipo está un poquito desenfocado y que desde esa perspectiva, después vamos a entrar en el tema, lo que ha buscado la U se está logrando. Sacarlos. Sacarlos un poquito del foco. Están con la cabeza en otro lado. Están más preocupados de responderle a los dirigentes de la U. Yo creo que se frustraron. Ahora, el partido de ayer, yo creo, también tenía esa sensación por lo que estaba mirando, por televisión lo vi yo, que Colo Colo hacía el 1 y salía el resto. Era como que había que destrabar eso. Y ahí hubo un par de situaciones, o una al menos muy polémica. Creo que el gol de Magallanes está bien anulado porque hay efectivamente una mano previa. Porque si bien la mano es casual, porque en el fondo el partido del movimiento termina sacando una ventaja. Está perfecto, pero ¿no debió haberlo cobrado al tiro? Sí, porque lo advirtió el cuarto árbitro. Por eso, no debió haberlo cobrado al tiro, se levanta el banderín. No, por el cuarto no, porque el cuarto está fuera de la cancha. ¿El cuarto qué hace? Ah, fue el cuarto, en línea. El cuarto, el cuarto. Y no tiene comunicadores, se la lleva con la mano. Perdón, tema aparte. Porque pareciera que hubo bar y no hay. Ahí se enojó Ronald. Pero obvio. Perdón, tema aparte. ¿Qué parte? La Copa Chile. ¿Por qué parte? Debiera tener... Tiene que tener bar. ¿En qué instancias? Porque ayer entró otra cosa. Esto no es, oye, que favorece. Oye, que... Lo hemos dicho muchas veces. Son muy malos. Ayer se comió un penal para Colo Colo también. Desde semifinales para... Sí, pues eso iba para allá. Desde semifinales para allá. Desde semifinales para adelante. El argumento de que no haya bar en estas etapas previas, entre comillas, de Copa Chile, es que para que haya igualdad de condiciones, tiene que haber bar prácticamente en todas las instancias. Y es imposible. Es imposible la cuestión económica. Y en realidad es una cuestión económica. Se ahorra la plata del sistema. Pero efectivamente hubo un penal a Paiva sobre el final del primer tiempo que quizás, no sabemos, esto ya es hacer fútbol ficción, hubiese provocado una ventaja que Colo Colo evidentemente es distinto. Un Colo Colo 1-0 con todo el segundo tiempo por delante. Además, me parece que si Colo Colo le cobraban ese penal y convertía el gol, sería un partido totalmente distinto porque es otra cosa. Ya Magallanes iba a golpearse por ese gol y Colo Colo iba a agarrar un envión tremendo. Me parece que es perjudicado Colo Colo. Es una locura que no haya bar en estas instancias. En todos los partidos de todos los campeonatos tiene que haber bar. Ya no se puede jugar sin bar. Los dos goles que le quedaban. Pero bueno, eso ya como digo es ficción. El mérito de Magallanes. A mí me pasa que el medio campo de Colo Colo se vio frustrado. Conectado con otro tipo de situaciones. Yo creo que ayer Colo Colo se vio superado por la intensidad en la marca con la que jugó Magallanes. Y sabían que es muy notorio que Arturo Vidal empezó a ir al piso muy temprano en el partido. Yo particularmente lo vi muy fuera de foco. Cuando él empieza a ir al piso, más de la cuenta es que algo está pasando en ese medio. Es muy notorio en Colo Colo. Y estaban tarde porque los muchachos, te insisto, anticipaban los defensores centrales. Y era tan bien trabajado que volvían los volantes a buscar esa segunda pelota. Y nunca hubo una pelota limpia para Colo Colo. Y se frustró Pave. Se frustró Zavala. Y se perdieron goles los de Magallanes perfectamente. Y luego habrán ganado. Y ahí está. Y ahí está la categoría. No le quedó a Larria y le quedaron al resto. Para poder definirlo al partido. Pero está perfecto. Magallanes va a ser indudablemente, lamentablemente, candidatazo. El protagonista es la línea. Este programa es tan bueno. No solamente por nosotros cuatro, que somos extraordinarios. Extraordinarios. Sino que además por la gente. Y guapo. Por supuesto, los pauteros que aportan siempre. Aquí un buen amigo me dice. Coque, Diego Flores. ¿Dónde está? Se me ha perdido. De pésimo arbitraje ayer. Él agrega, y siempre. Arbitrará este fin de semana a... Nublense con la U. El premio después del arbitraje ayer. Ya, pero a ver, la jugada... Perdón, perdón. Pero la jugada, la jugada... ¿Por qué dicen que hubo un mal arbitraje ayer? Quiero saber. O sea, se equivocó en el penal. Sí. Una jugada muy fina. De bar. Pero fina de qué fe. De bar. La vio fuera de la línea, digamos. Pero en medio metro. Está muy bien ubicado. Está medio metro adentro. Quiero decir, he visto cuestiones peores. Sí, casi se le sabe. Es que si es por eso, si es por eso siempre. Está ahí, está bien ubicado. Para mí un arbitraje es determinante el resultado. Yo también dije, ay, qué difícil la jugada. Pero estaba al lado. Y aparte, cuando le mete el pie, saca pasto. Y a eso te agrego que la mano, que es bien avisada, gracias a Luis Flores, la mano no la cobra el tiro de Aránguiz porque si no termina en gol, siga, siga. ¿Me acachai? Claro. Ahora, si aquí lo grabé, es lo que marcamos al comienzo. Es un tema de protocolo. Después nos podemos... Debería haber bar ya, esta instancia, cuarto, semi... Hay muchas cosas en juego y... Porque además hoy en día deja sumamente expuesto al árbitro también, ¿no? Porque no te cobra una jugada y como estamos acostumbrados a ir al bar, lo va a dejar totalmente expuesto a pesar de que se haya equivocado tremendamente, ¿no? Y bueno, ya sucedió, digamos. Ya. Todo el mundo sabe que Almirón dio instrucciones. Todo el mundo. Ok. Pero en la defensa, Colo Colo te puede decir, no, pidió dos churras copaltas, una con palta fileteada y la otra molía. Sí. ¿Ya? Si no hay un audio que pruebe, por más que sea una obviedad, no se va a poder comprobar. A mí me dijo, le dije lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo, cabrón? Dicho esto, para que no se enoje la gente de Colo Colo, todo el mundo sabe que los dueños de Guachipato son dueños de la U. No hay nada más evidente. Están vinculados. No hay nada más evidente que esta denuncia. Como la del 2021 también. Claro. Como que los dos partidos de este año, Guachipato guardó titulares. Pero mientras no puedas comprobarlo, no puedes asegurarlo. Espero que se entienda la metáfora. Sí, por supuesto. Es como la frase de Goldberg. Claro. ¿No es cierto? No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Ahora, habría que ir Feña a los registros. Usted sabe que la chiva no muerde para saber desde cuándo no estaban tan enfrentados Colo Colo con la U y en el caso de Colo Colo, como equipo más grande en importancia, con la NFP. Ahí, hermosa, pescó el ventilador y repartió para todas las manos. Bueno, ahí estuvimos viendo el programa Pauta de Juego y ahora vamos con Deportes en Agricultura, que estuvieron hablando un poco de esto que está pasando con Jorge Almirón. El entender da indicios, uno supondría, tiene una secuencia que da esa idea de que está mandando instrucciones. Pero como elemento probatorio, y aquí hay que diferenciar las cosas, no alcanza. Cero. No alcanza, porque no hay un audio y porque si bien la gestica de Almirón da a entender que sí está dando instrucciones, además se pone un tipo al frente para que no se vea, se tapa la boca. O sea, todos los elementos no como elemento probatorio. O sea, para ti es un video que no le sirve a la U para que castigan a Colo. No, no alcanza. Lógicamente que no le sirve, porque a pesar de que vamos a la realidad, es bastante evidente de que está dando órdenes hacia la cancha, pero no hay audios. Ellos tranquilamente, la directiva de Colo-Colo puede decir que estaba pidiendo otra cosa y ya está. O sea, ¿dónde está el audio? ¿dónde está la prueba? Pero la U es que hay que diferenciar, porque el abogado de la U dijo que ese video no va ni siquiera como prueba de parte de la U. Claro, evidentemente que es para... A ver, con el pato lo dijimos el lunes en la mañana. Se está creando un ambiente a través de filtraciones y varios periodistas comenzaron a señalar que la U tenía una cantidad de pruebas irrefutable y que prácticamente condenaban a Colo-Colo. Y que se empezó a generar un ambiente a partir de muchas situaciones que venían. Que instalaban la opción, claro. ¿Para ti ese video? Es que ese video no me dice absolutamente nada con respecto a algo muy específico, que es la utilización de dispositivos electrónicos en la banca. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo le digo al funcionario Colo-Colo que está de blanco, oye, han de decirle al profesor que ponga al 8, ese va a donde otra persona y esa otra persona va a la banca, oye, pone al 8 o por el 4. No está vulnerando específicamente el reglamento del artículo 55 porque no está utilizando directamente un elemento electrónico. Lo que fue, por ejemplo, lo que sucedió con Pablo Guede en Viña del Mar. ¿Cuál era la sospecha de Guede que se comunicaba con la banca? ¿Y cómo se comunicaba? Escribían papelitos, subía un tipo a la caseta, bajaba y se lo tiraba a la banca del Sausalito. En este caso particular, ¿qué es lo que se han ido sumando en distintos videos? Hay un video donde aparentemente había aparatos electrónicos en la banca Colo-Colo en Talcahuano. Ese aparato electrónico estaba en comunicación con Almirón. Supuestamente está eso. Entonces hay varias cosas que están como... hay que ir tejiendo. Y eso es lo que tiene que probar la U en definitiva para ver si le permite al tribunal declarar que Colo-Colo efectivamente actuó en desacato. Se ve muy complejo porque por más videos que vayas hilando, me parece que no da la sensación de que terminen comprobando fehacientemente que rompieron el artículo 57. ¿Se parece una foto de un elemento en la banca? Bueno, por eso. Hasta ahora no se ha visto eso. Para mí es mucho más grave y debería ser penalizado que un técnico se comunique de cualquier forma. Porque pueden haber sistemas dentro, aunque lo tienen prohibido, pero si esto comprueba Universidad de Chile que de verdad hay una secuencia con el video... A mí el video no me da... Pero el video... porque hay teoría de que le dice tráete dos churrascos palta y un par de bebidas. Y cuando el funcionario se va, lo llama, sale corriendo. ¡Oye, oye! Uno de los churrascos con ají. ¿Será eso? Yo creo que... O sin ají. Yo creo que es que si es que en verdad lo hizo y esto se comprueba... Y el funcionario que tapa ese diálogo, el de polera negra, lo que leí es que una alternativa es que el tipo está con unas situaciones en los tríceps, unas lesiones. Entonces cada cierto rato tiene que hacer unos ejercicios para levantarse. Tiene que apoyar ahí el respaldo del... Esa es la teoría de la defensa. Sí, claro. Yo creo que el tribunal no lo considera como una prueba. Pero ellos se ríen. Pero ¿quién dice lo contrario? Si ellos dicen que pasó eso, ¿quién va a decir que no pasó? Porque no hay audios. O sea, total, pero... Pero yo creo que las pruebas buenas no las conocemos. Es que no las sabemos. Supuestamente. Supuestamente. La U tiene a través de... Y uno sabe cómo se maneja Azul Azul. Gente a la cual le filtra la información y que comienza a generar un ambiente. Y en Twitter uno puede identificar a ciertas personas que tienen mucha cercanía con Azul Azul que ayer en la tarde-noche incendiaron la pradeja en la comida diciendo La prueba es irrefutable. Hay 11 situaciones donde Colo-Colo... Entonces a partir de ahí tú dices, bueno, la U está muy confiada, entre comillas, con las pruebas. Y por el lado de Colo-Colo tú escuchas a Mosa y a Morón decir De verdad nosotros no cometimos... Primero, no reconocen absolutamente nada, como tiene que ser en estos casos, más allá de que saben inconscientemente que estaban violando la disposición, pero tienen que negarlo hasta el final. Y a partir de ahí entregarse a lo que decía el tribunal. Colo-Colo podrá estipular que no había aparato electrónico, pero si le muestran, ¿cómo es que no había aparato electrónico? Si están estos de la banca, estas imágenes que no pueden estar en la banca. ¿Cómo usted lo justifica? Igual, en mi parecer, en el caso de que aparezca una foto que había algún dispositivo electrónico en la banca, digo, creo que eso no es suficiente tampoco para la quita de puntos. Digo, como mucho puede ser una multa económica, pero solo con una foto de un celular en la banca no creo que le saquen los tres puntos. ...y a partir de ahí establecer que eran esos aparatos utilizados por la banca y por Jorge Almirón. Ahora, ojo, porque la regla que dice el técnico no podrá comunicarse con dispositivos. Lo primero que debía saber, si el técnico quiere ir al estadio a ver el partido de su equipo en una caseta, debe haber un funcionario que le diga, ¿sabe qué? Usted va a estar solo en esta caseta, usted tranquilo. Usted queda solo. No puede comunicarse con nadie. Porque todos los que estén ahí tienen que dejar en una pecera, como en el colegio. Y si no, es fácil. Ponen un funcionario de la ANFP que esté al lado o que esté ahí metido en el medio, o sea, solamente como presencia, o sea, escuchando o no lo que estén hablando o lo que sea. O sea, que pongan como condición poner a un funcionario ahí en ese momento. Y digo, y se soluciona fácil. ...de prestar, como antepalestino, partido siguiente de Colo Colo, donde se ve en una cámara de TNT Sport a Jorge Almirón mandando un mensaje a través de un celular. No sé si es el de él o le pasaron el celular. Entonces, evidentemente hay muchas situaciones. Eso no se ve en este partido. Claro, hasta ahora. Claro, de acuerdo. Hasta ahora no. Lo que hemos visto en redes sociales. Pero esta foto, este video... ¿Y por qué en ese partido palestino no denuncia? ¿Por qué palestino no denunció? Claro. O porque el ámbito tampoco, a lo mejor eso, hincapié en la presencia de alguien externo. Me dice un hincha de Colo Colo que en ese partido palestino y sin imagen, Almirón estaba viendo un Uber. Claro, posiblemente. Porque después del partido no quería irse en el fútbol. Exactamente. Entonces, por eso te digo, antes de... Para las reglas hay que cumplirla, entre comillas. ¿Leo, leo a Colo Colo esta eliminación o están más enfocados en el título? Tomate, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pancho Sagredo? Fíjate que sí, pero no hubo tanto comentario a la eliminación, fue empate frente a Magallanes, apuntan mucho al partido del día domingo en el Estadio Monumental con 42.000 personas y todo eso. Y claramente el análisis se lo lleva derechamente a esta situación, la denuncia de Universidad de Chile, esta participación de Daniel Balmosa, de Daniel Morón, de Víctor Vidal en la NFP, en el tribunal. De hecho, fíjate, y este es un dato no menor, Aníbal Mosa con Daniel Morón llegan promediando los 15 minutos del segundo tiempo. Llegan directo. Nosotros incluso cuando nos enteramos y Alexander nos comunicaba que salían desde la NFP, los fuimos a esperar para ver si entregaban alguna declaración. Y bueno, llegaron prácticamente 15 minutos del segundo tiempo, pasan rápidamente, se instalan en la zona de los palcos de Rapanui. Y luego, claro, terminado el partido, un buen rato, te diría yo, y ahí es donde habla, derechamente, Aníbal Mosa. Pero todo centrado a esta situación. Creo que es lo que más les preocupa hoy día en el Estadio Monumental. La denuncia de Universidad de Chile pasa un poquito en el olvido. No quiero decir, no le quitan importancia, pero de cierta manera, incluso el propio Jorge Albirón decía, tras el compromiso, era una llave compleja. El 3 a 0 se veía bien difícil poder revertir. Se hicieron los intentos, no se pudo. Bueno, ahí estaba lo que fue el programa Pauta de Juego y también Deportes en Agricultura. Quería saber, a ver, qué opinan ustedes del planteamiento que hizo Jorge Almirón en el partido contra Magallanes. Y qué opinan también sobre esto que está pasando con Colo-Colo y la U de Chile. Les dejo en la descripción para que vayan tanto a Pauta como a Agricultura para ver los capítulos completos y puedan analizar todo el programa. Así que, muchas gracias por ver el video.